En Cuba hay dos tipos de elecciones, cada dos años y medio se eligen a delegados y delegadas a las asambleas municipales y cada cinco hay tanto elecciones provinciales como generales, es decir, de diputados y diputadas a asamblea nacional. El voto en Cuba es universal, secreto y a diferencia de numerosos países de América Latina, es voluntario y no obligatorio. La edad mínima necesaria para votar es de 16 años. Todos los electores y electoras tienen el derecho a ser elegidos como delegados si han cumplido los 16 años o como diputados a asamblea nacional si han cumplido los 18. Las candidaturas no son propuestas por estructuras de partido sino por asambleas vecinales. En Cuba existe un partido único, el Partido Comunista de Cuba, por decisión del pueblo cubano en referéndum al aprobar la Constitución de 1976. Pero el partido no interviene en el proceso electoral ni propone candidaturas. De hecho, existen personas delegadas o diputadas que son militantes del partido y otras que no lo son. Las candidaturas a delegados a asambleas municipales se proponen en reuniones de electores de cada barrio o circunscripción electoral. En la asamblea se explican los méritos y cualidades de la persona o personas propuestas y una votación a mano alzada del vecindario reunido decide por mayoría las candidaturas finales. Al afirmar que cualquier persona puede presentarse a las elecciones cubanas, se incluyen también a aquellas calificadas como disidentes en los grandes medios de comunicación internacional. Hasta la fecha, en las contadas ocasiones en que han participado en el proceso, jamás han conseguido el más mínimo porcentaje de apoyo de su vecindario. Para garantizar la más estricta igualdad de oportunidades para las diferentes candidaturas, está prohibida cualquier tipo de propaganda. Las comisiones electorales colocan una fotografía y la biografía de los candidatos o candidatas propuestos en lugares de afluencia de la población, siendo esta la única información pública dirigida al electorado. El voto es absolutamente secreto. Los lugares de votación no están vigilados por ninguna fuerza de orden público y las urnas son custodiadas por escolares de enseñanza primaria. El escrutinio se realiza de forma pública y puede ser observado por cualquier persona, cubana o extranjera. Ningún diputado o delegado electo de cualquier nivel recibe salario o dieta por su condición de representante público. Como norma, no son políticos profesionales, aunque quienes deben dedicarse a tiempo completo a esta actividad pública, pueden liberarse de su trabajo habitual recibiendo a cambio el mismo salario. En cada circunscripción electoral correspondiente básicamente a un barrio, se elige a un delegado o delegada que conformará, junto al resto de delegaciones, las asambleas municipales. Esta persona es un vecino más del barrio, que no cobra salario por este trabajo, pero que debe dedicar un enorme esfuerzo y sacrificio al trabajo en comunidad. Estos delegados y delegadas deben rendir cuentas a sus electores dos veces al año en asambleas de comunidad, donde se plantean todo tipo de aportaciones y críticas. La experiencia de estas delegaciones de circunscripción, prácticamente única en el mundo, es uno de los grandes factores de la participación democrática y uno de los pilares del sistema de democracia socialista de Cuba. Gracias. 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 Gracias.